Yo, puedo fallar, pero nunca de mal pensión Pues el secreto de la verdad, pasa en mi corazón Tú, por quien tanto he querido, ¿de dónde has sacado? Que Dios te ha impido mi amor, que mis besos no tienen el mismo sabor Y, te lo quieres ir, puedo fallar Pero si no te ofrezco morir Pero si no te ofrezco morir, ya no te ofrezco morir A perpetuidad A perpetuidad A perpetuidad A perpetuidad A perpetuidad Que bárbaro y la otra es las tres canciones que no les amo